Día de piñata número 98 Bien, Flyer, no sé qué nos depara para esta piñata, pero te deseo toda la suerte del mundo, Flyer Hola, ¿cómo están, Flyers? Bienvenidos a un nuevo día de piñata, la piñata número 98 Terminamos con esta piñata el día de hoy Y pues, estamos en la cuenta de un Flyer que ya le había abierto los cristales antes Conker Frijol, creo que le sacamos buenos tops a este Flyer, creo, no recuerdo muy bien Él está en la alianza Mancos Inc. de siglas M.I.8 M.I.8, creo que debe ser M.I.V, ¿no? Men in Black Muy bien, acá está su perfil, tenemos a Nego, ojo, ojo, de 5 Tenemos a Omega Red, tenemos a un Sentinela y a un Venom de 5 estrellas Bien, el Flyer quiere mandarle saludos a su gordo Eustachio Pedor A un amigo de su ex alianza que es Shadow Apollo Y para su corazoncito, dice, ella va a saber, ella va a saber, eso es lo que dijo él, muy bien Vamos a dejar esto por aquí, muchos saludos para todos, para todos esos Flyers y no Flyers Así que, venga, vamos con la apertura Ah, otra cosa, antes que nada, un saludo para toda tu alianza Mancos Inc. Me gusta el nombre Vamos a cerrar esto y vamos una buena vez con los cristales Wow Creo que tiene muchos cristales guardando este Flyer también Vamos a ver Mira, ya le hicimos apertura y ahí juntó una buena cantidad, Flyer A ver, 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 a ver Tiene un único cristal premium Aquí creo que no tiene nada No tienes nada, Flyer, aquí Sí, no tiene nada Vamos a ir al especial Creo que ya lo abrió Sí, ya lo abrió Entonces vamos a ir directamente a los cristales de Skirlas Tiene un destacado Ojo, un destacado, Flyer Tiene, hay dos cristales de seis estrellas, Flyer Como en la anterior apertura Tiene cinco cristales de cinco Se quedó con cinco mil Skirlas No tiene nada del Gran Maestro Premium tiene 136 mil Y de cuatro y de tres como que no da No vamos a abrir No creo que lleguemos a una cantidad Así que Ya los abrió para conseguir los de cinco estrellas ¿Se nota? Se nota, siempre se nota Venga, una Quake de tres estrellas Bien, mi amorcito no ha salido, Flyer No ha salido hasta ahora en aperturas ¿Sabes de quién hablo? De mi inalcanzable De mi crush De mi crush Venga, uno Dos Y ahí serían todos los cristales Venga, giramos este de acá ¡Boom! Y el otro directo ¡Oh no! Cabán Solo es un cristal Vamos Eh, que no Internet eres tú O eres Cabán Ay, ay, ay Se paró, se paró, se paró En el anterior pues como que se fue la Netplay Sunspot Sunspot De cuatro Ok Un Sunspot Solo las flamas ¿Se ven? Bien Venga Cerramos esto Cerramos esto Y el siguiente cristal directo Un centinela de cuatro estrellas Que lo tiene ahí de perfil de cinco Así que no sé cuántos personajes tendrá este player Ya, viendo su perfil debe tener una buena cantidad de cinco estrellas No recuerdo muy bien Y vamos a abrir primero los... El... Destacado Venga Destacado primero Destacado Ahí está Vamos a ver qué sale Bien, Blayer Todas las buenas vibras para ti Hoy es sábado de top Sábado de top Top, 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 top Venga Pum Sábado de top Ay, Dios Juggernaut, bitch Juggernaut de cinco estrellas Habilidad despertada Habilidad fortalecida Ya le salió varias veces Fuck Es buen defensor Es buen defensor Peor en los nubos imparables Es buen defensor ¿Para qué? Pero pues es un destacado No eso lo pudimos conseguir Ya Empezamos con el pie izquierdo Pero Ahora Ya nos estamos levantando de la cama Y ponemos el pie derecho aquí ya ¿Qué pasa? Todos del... No, yo quiero variado No, quiero del mismo lado Venga Quiero variadito Un remix del 2000 El de 2020 A ver Tres de arriba Dos de abajo Pum Parate, Grisal Ángela Está bien Está bien Brutal el daño Brutal el daño Habilidad despertada Perfecto Aunque La habilidad de Ángela Tampoco es Tanto ¿No? Ya Sin habilidad singular Es brutal Pum Parate, Grisal Vamos a ver Si aquí seguimos ¿Vamos o reculamos? Vamos a ver No Reculamos Completamente reculamos Magneto Fuck Lo peor que te puede salir Magneto Algún día lo irán a mejorar Es que este personaje Merece su mejora Ya A la mierda Hall Buster A la mierda Magneto Black Bolt Esos deben Ya Ya salir de sus mejoras Es que son personajes Que deberían ser tops Y que mierda Hacen allá abajo Joder Venga Tres cristales más Ya Pum Sale acá Bien Bien Pum Dormamos Dormamos está bien Está bien Personaje OP ¿Por cuánto? Habilidad despertada Ahora lo puedes dejar En defensa en guerra Perfecto Si lo subes ¿No? Eso es bien Nomás en defensa Siguiente cristal Vamos bien Vamos bien OP 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 Párate Cristal Joder Ok Para defensa está bien Con duplica Pero joder Por favor Último cristal Danos Danos tu fuerza Pegaso Por favor Por favor Por favor Venga Danos tu fuerza Pegaso Último cristal Venga El último Que sea OP Por favor Que sea OP Que sea OP Que sea top Mejor dicho Que sea top Venga Párate Cristal Cool Obsidian Cool Obsidian Bien Boom 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 Ay Dios Se salvó Se salvó Bien Van a nerfear A Cool Obsidian Dentro de unos dos meses O un mes ya Así que Puedes sacarle provecho Mejorando al personaje Y pasándote lo que puedas pasar Porque Cool Obsidian Rompe Rompe Destroza Es genial Es brutal Brutal Por eso lo van a nerfear Porque es brutal Aprovechalo Aprovechalo Más bien Kabam dio tiempo Dijo Vamos a nerfearlo Porque es un hijo de puta Perdón Se me fue Creo que ha sido La grosería más alta Que he hecho En mi canal Perdón Lo siento Pero pues Por eso dieron tiempo Para que no se enojen Los players Muy bien Vamos a volver a la cámara Y ahora vamos Por esos cristales De dos estrellas Vamos por esos cristales De dos estrellas Wow Por lo menos ya Por lo menos Recuperamos con ese Cool Obsidian Por lo menos Y ese dormado Dos cristales De seis estrellas Por favor Kabam no me decepciones Había acá No, no había nada acá No me decepciones Por favor Que toda la suerte Se hayan ido A esos cristales Por favor Por favor Venga Primer cristal Ay imagínate Un simbion de supremo De seis estrellas Playas Imagínatelo Imagínatelo Venga Párate cristal Ya Sí Boom Bien Boom 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 Bien Bien Personaje Top Top Morning Star Genial Bien Muy bien La suerte se vuelve Los cristales De seis estrellas Bien Aquí ya le hicimos Morning Star Genial personaje Siguiente cristal Wow Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Los cristales más importantes No Venga Ya Tenía que salir Ah ya lo tenías Ya lo tenías Tenía que salir algo malo Absorción térmica Bueno ya Esto también es algo útil Contra personajes Que Es como Cable Con personajes Que Golpean con energía Pues para él Es belleza Bien Duplicamos Despertamos la habilidad De buitre Del buitre Y ganamos una Morning Star Que está Cool Está genial Esta sí está Bruta el player Bien Volvemos a la cámara Y ahora sí El player me dijo Que por favor le diga Qué personajes Podría ascender A rango 5 Ok A eso vamos No fue Tan genial La apertura O sea Sí Sí Fue Tuvimos personajes OP Y un personaje top Creo Bueno Dos tops Y uno de 6 estrellas O sea que está Que está cool No más Bien Wow Tiene suerte Mira un Nick Fury Le salió de 6 estrellas Este sí está Para subir a rango 2 Blyer Incluso Necesitas duplica Sí Necesitas duplica Esa es la vaina Buitre Buitre Qué desgracia Creo que mejor opción Haya sido Hawkeye Aunque ya La dúplica Lo hace más útil A Buitre Así que está bien Digamos que necesitaba Su dúplica Digamos Morningstar Cool Genial Perfecto Muy bien A ver Qué personajes A R5 Qué personajes Tienes por aquí Veo a dos candidatos Muy buenos Bueno Tres Veo cuatro candidatos Muy buenos Cinco candidatos Seis Y listo Siete Con Cool Obsidian Bien Blyer Personajes A R5 Que puedes subir O sea Ya ya A ver 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 El primero Javo Te va a servir Es top En ataque En guerra En defensa igual Es buenísimo Pero en ataque Plyer Rompe Rompe No sé si sabes Jugar con él Pero rompe Así que R5 Javo Sí o sí El primero Que debe subir Segundo personaje Capitán Marvel Que es brutal Tercer personaje Que podría subir Cool Obsidian Que recién lo conseguiste Que te va a ayudar Y después cuando nerfe No sé si van a dar Gemas de descenso Tampoco sabemos Qué tanto Lo van a nerfear Por ahí queda bien De todas maneras Así que Cool Obsidian Cool Cool Como lo dice su nombre O sea no es lo mismo Pero ya Otro personaje Que tienes que subir Sí o sí Es a Arcángel Obviamente Después a él Luego de eso Podría subir a Wasp Para tener defensa Ya con lo que te dije Tienes ataque Pero Wasp Estaría bien Para defensa Otro personaje Que te podría servir Aquí Killmonger Obviamente Para Para ataque o defensa Va bien este personaje Que más Black Widow Aquí la estaba viendo A Claire Boyant A ella también Tienes que subirla Sí o sí Donde estás Claire Acá está Tienes que subir La playa AR5 Es otro personaje Brutal Y bueno Hasta ahí sería O sea Otros personajes Podría ser Hyperion Podría ser Mephisto Para defensa También sirve Para ataque Hay que saber Jugar con él Capitán América Necesita dúplica Y bueno Eso sería de momento Player Magic Para ataque Porque sin dúplica No sirve para defensa Es otro que Ayuda muchísimo Y eso sería todo Player Sí Eso sería todo Entonces personajes 5 estrellas Espero que te haya servido Dime ahí en la caja De comentarios Que te pareció Tu apertura La verdad No nos fue tan bien Sinceramente No nos fue tan bien Pero pues Conseguimos buena cantidad De personajes Interesantes O sea Lo justo Por así decirlo Está equilibrado Morning Star Está muy bien Cool Obsidian Está cool Está brutal Y pues No sé qué otro personaje Bueno te salió Sinceramente No recuerdo Muy bien Player Bien Para los demás Díganme ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Morning Star La tienen Si la tienen La ocupan O la dejaron ahí Empolvada No saben ocuparla Y díganme si quieren Un video de cómo usarla Un video de Conoce a tu rival De ella Tengo que sacar uno De Taskmaster Que se me está pasando Pero lo voy a hacer En estos días Player Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Un poquito Pues dame un buen like Y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte Ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por cada pregunta Si quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos Vemos Si te suscribete al canal También sacarás Un personaje top En tu siguiente apertura Vamos ¿Qué estás esperando? Suscríbete